Shakira vuelve a retumbar en las redes sociales luego de reaparecer para enviar lo que sería la última indirecta a su expareja Gerard Piqué. Recientemente la barranquillera ha tomado fuerzas para dar nuevamente cara al problema del que tanto se habló y que hasta el día de hoy la mantiene en los diferentes titulares. Como se conoció desde hace varios días, la colombiana está próxima a lanzar su nuevo tema musical en el que también participa el puertorriqueño Ozuna. Aunque sus fieles seguidores de inmediato sospecharon que todo se trataba de un mensaje subliminal al español, la artista hace pocas horas lo confirmó, pues tal parece y todo estaría relacionado a su separación. Un corto video colgado por la intérprete de Te Felicito, no es lo único que ha estado llamando la atención de sus fans, pues algo que no dejaron pasar por alto fue el contundente mensaje que dejó la cantante. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Y es que además del clip de 10 segundos donde se ve a Shakira tratando de recoger un corazón pisoteado y aún palpitando, también se conoció una serie de mensajes de desamor que fueron compartidos en su cuenta oficial de Twitter. Aunque dichas publicaciones hacen parte de su nueva canción, todas parecen ser dirigidas a Piqué, pues tal parece y esta vez Shakira le canta al dolor tras los fuertes momentos que pasó después de la ruptura. Para nadie es un secreto que la colombiana se desahoga creando música, pues en una de sus más recientes entrevistas confesó que la música la ayuda a sanar. La música es, sobre todo en mi caso, terapéutica. Tras conocerse el final de la relación que mantuvo por varios años Shakira y el futbolista, varios de sus colegas le han demostrado su apoyo. Uno de los que se ha hecho notar en esta separación ha sido Ozuna. En una entrevista habló sin tapujos y reveló lo bien que se encuentra la colombiana. Pero eso no fue todo, pues del mismo modo el puertorriqueño no tuvo problema en demostrar el cariño que le tiene a Shakira y enviar una que otra indirecta al jugador de Barcelona. Pues el negrito de ojos claros sin perder oportunidad en su nueva canción recordó el calvario que ahora vive Piqué, ya que en todos lados le recuerdan a la madre de sus hijos, Shakira. Por su parte, Piqué no le presta atención a los fuertes mensajes que ha estado recibiendo y deja ver que no esconde su amor junto a Clara Chía. Mientras tanto, la nueva novia del español parece no estar del todo bien, ya que en la oficina donde trabaja con el futbolista le ha tocado seguir viendo varias imágenes donde aparece la barranquillera. En varias fotografías que se filtraron de la empresa de Piqué, varias fotos de Shakira adornan el lugar de trabajo. En dichas imágenes, aparte de ver a Clara Chía frente a un computador, se puede ver que el futbolista conserva recuerdos de la cantante como algunas fotos y cuadros, además de las de sus hijos. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte para estar al día de todo lo que pasa con tus artistas favoritos.